Se ha disparado un poquito más, son los problemas que se han, o las personas que han sido precisamente picadas por el mosquito y precisamente es el zika el que ha repuntado, sin embargo no podemos descuidar que también el dengue y el dengue viene fuerte, entonces tendremos que estar muy, como ciudadanía, pues estar muy atentos a todas las recomendaciones que dé tanto la Secretaría de Salud como los ayuntamientos, como todos los entes que nos involucramos en este tema, porque viene la temporada de lluvias, ya casi se avecina, entonces tendremos que cooperar, la ciudadanía cooperar para mantener sus patios y todo lo que tenga que ver en donde se guarde o se conserve lluvia, agua de lluvia para evitar que esto crezca.